Las dos veces que Enrique Ponce intentó acercarse a Paloma Cuevas mientras estaba con Ana Soria. Enrique Ponce y Paloma Cuevas han sido los grandes protagonistas de los principales titulares de los medios de comunicación cuando a finales del 2020 en pleno confinamiento se ha anunciado públicamente que, aquella historia de amor que ha dado como fruto dos hermosas hijas, ha quedado en el pasado. De hecho, poco tiempo después el torero aparecía junto a Ana Soria, la joven que lo ha llenado de ilusiones. La diseñadora por mucho tiempo ha preferido mantenerse al margen de todas las polémicas mediáticas que se habían generado al salir a la luz las primeras fotografías de Enrique Ponce en compañía de la estudiante de Derecho, con quien lleva una diferencia de hasta 25 años de edad. Situación que parecía no afectarles, hasta ahora. Hace tan solo unas semanas, se ha llegado a conocer que el ex marido de Paloma Cuevas habría decidido retomar un viejo amor, las plazas de toros. Esta noticia no habría sido tomada de buena manera por parte de Ana Soria, ya que al comienzo de su noviazgo Enrique Ponce habría prometido a su pareja dejar en el olvido su pasión para evitar de esta manera que esté constantemente preocupada por su integridad física. Sin embargo, allegados al torero han confirmado que este 2022 será oficialmente la vuelta de Enrique Ponce. Ella esperaba que su retirada fuera definitiva, y no es así. Enrique prepara gira en América y Ana, casi con toda seguridad, no podrá acompañarle porque tiene que volver a sus estudios de Derecho. De hecho, ante esta circunstancia vecinas de Enrique Ponce y Ana Soria en Almería, sitio donde han comenzado una vida juntos alejados de las polémicas, han confirmado a los medios que los enamorados estarían atravesando una crisis, en consecuencia, al parecer el padre de las hijas de Paloma Cuevas ya no estaría viviendo bajo el mismo techo que su pareja. Pues, no todo lo que brilla es oro, quizás por este motivo es que ambos han decidido cerrar sus redes sociales. La crisis existe, Enrique no acaba de adaptarse a la vida, aburrida, en Almería, y Ana espera un sí por respuesta a su intención de casarse con Ponce, un sí que brilla por su ausencia. De todas maneras, a pesar de que la vida sentimental de Enrique Ponce parece estar contra las cuerdas, según se ha logrado saber a través de allegados a Paloma Cuevas, el diestro nunca habría perdido las esperanzas de volver a recuperar el amor, y la familia que había formado con la diseñadora, tan es así que han sido dos veces las que ha intentado volver a su lado, pero, no ha conseguido aquello que tanto anhelaba, ya que la hija de Victoriano Valencia desde hace tiempo ha tomado la decisión de hacer borrón y cuenta nueva. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.